¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Vitocho y estamos en un nuevo video. Así es amigos, como ya vieron en el título del video de hoy, Vitocho Juega a Mongoose. Así es amigos, antes de empezar con este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. No olviden de darle like al video, comentar y también no olviden seguir en todas mis redes sociales, por favor saben que tengo millones de redes sociales. Pero en este video no estoy solo, es una colaboración con mi querido amigo Gustavo Sanz, que en la cajita de descripción les estaré dejando el link del video y de su canal. Para que vayan y lo vean en la segunda parte de este video. Y sin bla bla bla, empecemos con este videito. Gustavo, preséntate. Esta es una colaboración contigo, bienvenidos al canal. ¿Qué tal? ¿Qué tal gente aquí? Gustavo Sanz, en un video con Vitocho, en una colaboración en Amonjas. Pues vamos a por a ver qué sale. Vamos a jugar a Amonjo, estamos aquí con la gente, gente preséntense, hablen. ¿Cómo están? ¿Es en serio? Todo está apagado. Bueno, como estábamos diciendo, esta es una parte del video, la colaboración es con Gustavo, en su canal de Gustavo, en la cajita de descripción. Les estaré dejando el link del video y del canal para que vayan y vean el video. Y sin bla bla bla, empecemos con este video. No olviden, denle like al video, compartidlo y suscribirse. Así que, empecemos con este video. No le hagan caso. Falta género. Oye, ya, ya, ¿cómo se llama? Ponlo en... Ponlo... Ponlo en público. Ponlo en público. ¿Están todos ahí dentro? ¿Sí entraron todos? No se queden callados. Lucho, no sé. Lucho, creo que se fue. ¿Quién es el...? Ah, mira, yo estoy como administrador. Estúpida. Ya entré. Ponlo en público. Ponlo en público. No, ¿quién se fue? Ah, yo estoy ya. Yo estoy como administrador. ¿Están todos ahí dentro? ¿Dentro? Chelo se fue. Primera vez que no es negro. Pana, ni si bien. Ni si. Ya. Ya, espérate. No me tocó a mí hacer... Impostor esta vez. Estoy con Cloroberto aquí. Cloroberto aquí se corre. Ah, aquí tengo una misión. Vamos a hacer la misión. Vamos a hacer la tarea. Cuidito, chame eso sigue. Oye, no me sigas. Nadie quiere saber, calla. Va, tan rápido matan a alguien. ¿Vamos, chan? ¿Qué? ¿Mataron a Gustavo? Sí, me mataron. Ay, ¿quién fue? ¿Quién fue? Yo he estado con Cloroberto. Sospechoso, Cloroberto. Oye, ¿qué hablas ahora? Porque tú me has estado siguiendo. Oye, tú me sigo hoy con tu rata. Pero yo no he sido. ¿Cómo? Con la rata. Pero yo no he sido, pues. ¿Por qué? Ya, voten, voten por quien sea. Y sale Vitocho. No, ah. No. Saima. ¿Qué es Saima? Salmón. ¿Salmón era? Saima. No. Yes. Voy a seguir viviendo con él. Ah, lo mataron. Se fue. Este Jere, el que va a consumir. Desgraciado, me mataron y perdimos. ¿Es en serio? Cloroberto. Oh, ya perdemos a la primera. A ver, Denly, ya estamos llenos. Denly, Denly. Ya, dale, dale. Dale, dale. Vamos a ver a quién le toca esta vez. ¿A quién le toca? Shh. Callen, si no viene nada. Ay, ya está. Uy, se fue uno. Sí, 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 sí. Sí, en serio, se fue uno. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo fue eso? Me mataron ¿Cómo lo mataron tan rápido? ¿Son dos creo? ¿O es uno? Dos No sé Yo estoy sospechando de Es Jere y Sumo Yo estoy sospechando de Cloroberto Ah, Cloroberto Yo estoy sospechando de Cloroberto Está mal Es Cloroberto murió Cloroberto está más muerto No estoy sospechando No sé, no sé Gustavo para mí creo que es Es el de Cloroberto No me ha salido de Zellieros Le boten al anaranjado Queda el El Ceregé El Ceregé Ah, Ceregé Ah, R Ya me mataron Ay, a ver Vamos a seguir viendo En mi opinión creo que es Gustavo Ah, no sé Estoy entre Gustavo Vamos a cumplir las tareas Vamos a cumplir las tareas Pero como Pero como ¿Qué? ¿Si puedo pasar escándalo estando muerto? No entendí No entendí A ver A quién mataron Yo Vamos a cumplir las tareas A ver A ver Ay, pero Roberto lo mataron Wey Esta la tarea cumplida A ver A ver Tan rápido Tan rápido mataron Acucha Yo sospecho del verde Yo sospecho Oye, yo no soy Yo no soy Yo soy Chavi la culpa Mira Yo sospecho de Estoy entre el verde y el marrón Sí, entre el verde y el marrón Yo el marrón Yo el marrón Yo el marrón Yo sospecho del marrón ¿Quién es el marrón? ¿Quién es el marrón? ¿Es nuevo? ¿No es en el grupo? Francesco Francesco Vergolini ¿Es Francesco? Es Arlet Es Arlet No soy yo ya Tenemos para rato todavía Francesco no se defiende No dice nadie ¿Quién es Francesco? O sea, si no es el marrón Es Arlet Sí, dale Dale Caracho que yo no soy A ver A mí me falta una misión Nada más A mí me falta una misión Espera, espera 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 Francesco Estás Ah, loco Madre, nos mataron esta vez Ay, mi perro está ahí Ay, Gustavo Bailemos Va Esta es la marrón Yo me estaba siguiendo ¿Dónde? 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 ¿Dónde fue? Pero tienes que decir ¿Dónde? Me estoy persiguiendo Porque cuando he estado sola Cuando he estado sola Ha querido acercarse Y yo me corrí Luego vino el marrón Pero no sé Tengo miedo Lo toqué por miedo Es Rubí No sé A ver Lala Votaron por Lala ¿Serán Lala? ¿Quién es Lala? Ah, es Rubí No, soy yo No, no era Solo les queda Solo les queda uno Nada más Hay uno Ah, y también ¿Para quién me votan? Perdimos ¿Es en serio? ¿Quién fue? El amarillo El amarillo El amarillo era ¿Quién fue esto? ¿Quién? ¿Quién? Lala dice Soy yo, pues ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? ¿Solo estamos los cinco? ¿Cinco en el costo? ¿Quién es el que tiene el skin de mosca? Ese es este Lala Ese es este Lala Ese es este, Rubí Yo no ¿No? ¿Cuál eres tú? Yo soy Lala Ya me pongo Ese es de Lala y mosca Ah, ya, sí Mosca ¿Qué? ¿Qué fue? Ah, se fue Yo no Ya, shh Yo no soy asesino Yo no soy asesino Yo no fui 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 Sepa' mí qué va a ser ¿No? Me voy, me voy Me voy Me mató Desgraciado Desgraciado Condenado Me mataste Mi cuerpo De mi perrito Nada de ver Sufriendo con esto, inoculpia, ayuno, no digo, no digo, estresa, ya está esta tarea completada, administración, voy a administración, ve, mataron a otro cat, tan rápido perdimos, ¿es en serio? Ella me mata ahí delante con mi perrito, ahí, desgraciada, ya sabía, ya, no, esa desgraciada me ha matado ahí, la dejado mi perrito ahí, todo moribundo, Lala tenía que ser, ¿quién te ha matado quién, Vitochack? Lala, no, 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 Globo, ah, la de color roberto, ve, Lala se cambió de ropa, se cambió de, se puso verde, yo sigo con mi corona, voy a cambiarme ya Pero sigue, sigue con su skin de roberto Sombreros, a ver, me voy a poner uno de cumpleaños, policía Arresta Tan rápido va a empezar, si solamente estamos, oye Donato tiene una cucaracha Oye, oye Me va a tocar a mí, aquí, no, no me toca, ¿por qué no me toca a mí ser impostor? Yo quiero que me toque a mí ser impostor No, yo no tengo tareas por aquí, ¿qué hacer? Emiten, perdón Mira, mira, me mataron ahí, desgraciado Me mataron primero a mí, no sé, vale, eso no es justo Eso no es justo, eso no es justo Eso no es justo, que me haya matado Va, me mataron a mí de nuevo Y el Gustavo ¿También? ¿Dónde, ah? Ya Creo, creo en la parte donde se ponen las huellas, esas huellas, este, yo estuve con otra persona más De matar, del amigado, con el amigado No sé Y la cosa que cuando Marron se iba por arriba, yo me iba para la parte de abajo y encontré el cuerpo de Gustavo Tirado ahí, botado Pero yo me encontré con Clodoberto Cerca de la electricidad Cerca a la electricidad ¿Por qué me encontré con él? No me ha matado ¿A quién? Dice que es el azul ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dice? ¿Quién dice el que? O sea, aquí dice el azul ¿El de Nonato? Es Donato Ah, Dennis, pues, dice que es Donato Sospechoso está el Dennis, ¿ah? La culpa a otro, ¿ah? Se mató de frente a tres, ¿ah? Y eso que todavía le falta Ay, ya ¿Por quién votó? Por dos Votaron por el azul Qué mal El azul votó por Clodoberto, ¿ya ven? Tú me sospechoso el azul que votó por Clodoberto Ah, sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! Queda uno, queda uno Es que yo estoy con Clodoberto Pues yo lo encontré Yo veo que Yo veo la nada Pero yo Veo Está muy interesante Voy a estar aquí en Mataron Ahora El blanco, ¿no? ¿Quién es? No sé Yo estuve con el rojo Hay uno que está con el rojo Tú lo sacas, Dennis Tú lo sacas, Dennis Yo sé que tú puedes Tú puedes Vengame Tú eres brujo Ah, no, estaba en este A la red Así que Creo que es el verde Creo que es el verde claro Porque yo estaba con el rojo O bueno, el rojo también me estaba siguiendo No sé Está muy sospechoso, ¿ah? El rojo El rojo El verde El rojo dice No 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 El último que vota es el rojo Así que el rojo es el culpable ¿Ya vieron? Más el rojo No No Rayos Qué feo, qué feo Tomás ¿Qué? Ah, no era Es el verde Es el verde Entonces es Dennis No, es el verde Es el verde, es el verde Bueno chicos, espero que les haya gustado este video No olviden denle like Comentar en la cajita de descripciones Por favor ¿Qué tal les pareció el video? ¿Qué tal les pareció la colaboración? También vayan al canal de Gustavo ¿Sabes? Que va a estar en la cajita de descripciones La información Su canal La segunda parte del video Para que vayan un chismén Ya saben Ahí yo voy a estar hablando También no se olviden de suscribirse al canal Activa la campana y notificaciones Para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video También síganme en todas mis redes sociales Saben que tengo un montón de redes sociales Y también vayan a seguirme en TikTok Porque estoy muy activo en TikTok Con los bailecitos Y sin bla 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 Yo soy Vitocho Y me despido Hasta el próximo video Besos El Vitocho se despide Con un bye bye El Vitocho se despide